La llamativa reacción de Raquel Boyo al descubrir qué ha pasado con Isa Pantoja. Días después de que Isa Pantoja desvelara lo que sucedió durante el famoso episodio de la manguera, Raquel Boyo reapareció públicamente. Momento en el que dejó a todos sin palabras con la llamativa reacción que tuvo tras ser preguntada por las críticas que ha estado recibiendo. Durante su última intervención en The Viernes, la mujer de Asraf no solo habló del momento más duro de toda su vida. Además, aprovechó la ocasión para responder públicamente a la diseñadora por el testimonio que una semana antes había compartido en el mismo plato. Raquel Boyo mintió en el 99,9% de las cosas, más que nada porque no estaba en los episodios que ha contado. Si después de tantos años sigue justificando esos comportamientos tan violentos es porque es mala persona. Es una persona a la que no le importa hacer daño a la gente, dijo Isa Pantoja. El pasado martes, 26 de noviembre, la madre de Alma Boyo acudió a su primer evento tras su última y polémica entrevista. Aquel día, la ex colaboradora de televisión posó muy sonriente en la inauguración de Casa Sein, evento celebrado en el Palacio de Santa Bárbara de Madrid. Como era de esperar, durante el correspondiente fotocall, los reporteros aprovecharon la ocasión para preguntarle a Raquel Boyo por las críticas que ha recibido por su último testimonio. No obstante, la diseñadora optó por no responder a ninguna de sus cuestiones. Raquel Boyo tiene una llamativa reacción cuando le preguntan por lo que ha pasado con Isa Pantoja. ¿Estás siendo objeto de todos los comentarios, por todas las críticas, por tu comportamiento, por tus declaraciones, no quieres decir nada al respecto? Con estas palabras, una periodista de Europa Press intentó conseguir las primeras declaraciones de Raquel Boyo en relación con su última polémica. No obstante, la ex colaboradora de televisión optó por hacer caso omiso a sus preguntas. Tanto es así que tan solo se limitó a poner las manos en posición de rezo y a huir rápidamente de dicho fotocall. Pero lejos de darse por vencida, la reportera le volvió a preguntar a Raquel Boyo si no se quería defender de los últimos ataques que había recibido por parte de Isa Pantoja. Raquel, mujer, que están hablando mucho de ti. ¿Quieres decir algo de todo lo que estás recibiendo? Te están criticando muchísimo, le volvió a insistir la comunicadora. Finalmente, y al ver que no estaba dispuesta a decir nada, la periodista se despidió de ella y le dio las gracias por su atención. En este momento fue cuando Raquel Boyo rompió su silencio por primera vez. De nada, le respondió con una gran sonrisa. Gracias. 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 Gracias.